Bienvenidos señores estudiantes en este momento me voy a referir a las oraciones interrogativas, estas se dividen en generales y parciales, un ejemplo para analizarlo, cuando me dirijo a la pregunta escribiste un poema para tu madre como respuesta podemos esperar una afirmación, si, si escribí, o una negación no, no escribí, llegaste tarde a la clase de francés igual puedo esperar como respuesta sí o no en los ejemplos citados se espera como respuesta una afirmación o una negación además es necesario descubrir que casi en toda interrogativa el verbo ocupa el primer lugar lo cual prueba que el interés del que habla recae sobre él ejemplo necesita pedir la absolución al papa como ustedes pueden observar aquí está el verbo ocupando el primer lugar si yo digo recorriste el sendero para ir a tu casa también el verbo recorrer en este caso del ejemplo propuesto está ocupando el primer lugar otro ejemplo para pensar ¿donaste los libros de tu biblioteca? en primer lugar espero como respuesta un sí o no esas son las interrogativas generales y en este caso el verbo donar está ocupando el primer lugar analizando el ejemplo el siguiente ejemplo podemos observar que la pregunta está dirigida a conocer quién es ese alguien cuando digo quién sana a los enfermos de calcuta entonces estoy preguntando por una persona que sana a los enfermos de calcuta entonces la respuesta necesitamos conocer quién es el sujeto o la persona que sana a los enfermos de calcuta en este caso ya no es una respuesta de un sí o un no por lo tanto la respuesta que se espera es que me digan por ejemplo la madre Teresa necesitamos conocer el nombre de la persona que sana a los enfermos de calcuta en este caso la interrogación es una interrogativa parcial porque ya no se espera como respuesta un sí o un verdad o falso sino o un no sino ya un nombre ahora me referiré al tema de las oraciones yuxtapuestas observemos un ejemplo la maestra necesita un papelógrafo observen ustedes Cervantes murió en España José José escribió canciones románticas si observamos y hacemos una lectura muy atenta y comprensiva podemos deducir que en estas oraciones propuestas lo que existe es independencia total una de otra pero no hay yuxtaposición no hay ¿por qué? la razón por la que no hay yuxtaposición es porque no hay una unidad de pensamiento pues ninguna de ellas se refiere a un mismo asunto si damos una lectura nuevamente vemos que la maestra necesita un papelógrafo Cervantes murió en España José José escribió canciones románticas no tienen esa unidad de pensamiento por lo tanto en los ejemplos propuestos lo que hay es unas oraciones independientes unas de otras pero no está presente la yuxtaposición ahora sí observemos el siguiente ejemplo les doy lectura corre en competencia con con incendiados pasillos a través de las puertas que lo encierran ardientemente sobre escaleras que lo queman se evade del edificio enfurecido en sus brazos lleva la bandera como una blanca desmayada mujer si observamos todo este párrafo vemos que si hay una unidad de pensamiento todo se refiere a un mismo asunto y únicamente lo que le separa es los signos de puntuación como pueden observar corren competencia con incendiados pasillos punto y coma a través de las puertas que lo encierran ardientemente sobre las escaleras que lo queman se evade del edificio enfurecido punto seguido en sus brazos lleva la bandera como una blanca desmayada mujer entonces todo se refiere al mismo asunto al mismo tema en el presente ejemplo si existe yuxaposición a diferencia de los ejemplos citados anteriormente entonces concluyo que como se puede observar estamos ante una oración compuesta por la unidad de pensamiento que existe entre las tres oraciones simples divididas en oraciones yuxapuestas son simples porque cada una de ellas en un contexto aparte tiene sentido por sí misma otros ejemplos de oraciones yuxapuestas fuimos a la iglesia la misa ya había empezado miren ustedes se refiere al mismo asunto fuimos a la iglesia punto y coma la misa ya había empezado otro ejemplo para analizarlo convocó a sus deudos y vasallos convocó a sus deudos y vasallos punto díjoles como el rey les mandaba a abandonar su tierra unos ejemplos propuestos o citados existe yuxaposición y finalmente un pensamiento para reflexionar es duro fracasar pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar deudor rosa gracias gracias